La calle, la calle puertorriqueña es linda, pero al mismo tiempo puede ser muy buena. La calle tiene muchos colores, a los sentidos es fuerte, pero al mismo tiempo es caliente. La calle es la sobrevivencia. Si la calle es tu hogar, entonces la calle son dos cosas distintas. Porque Puerto Rico nos presenta una belleza muy grande. De hecho, hoy mismo estuve caminando y uno ve todos los colores de azules y verdes y todos los sentidos. Uno nos siente, somos privilegiados, somos privilegiados de vivir en Puerto Rico.